¡Hola lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. La toma de la base militar de Tarazá fue un ataque perpetrado por la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, con frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el 10 de noviembre de 1990, contra el puesto de mando del Batallón Girardot, el del Ejército Nacional de Colombia en el Magdalena Medio antioqueño. Tarazá es un municipio minero situado sobre la carretera troncal del norte, que une a Medellín en la costa Caribe. El municipio se haya ubicado estratégicamente en un cruce de caminos sobre las márgenes del río Cauca, que lo separa de la población de Cáceres ubicada en la otra orilla. Además, Tarazá está en el centro de una región aurífera, entre las estribaciones de la cordillera central y las llanuras de la región Caribe. Por ello, la importancia de la región para la guerrilla, que obtenía amplios recursos financieros de la extorsión a las actividades mineras y además contaba con el apoyo de ciertos sectores de la población, bastante pobre y marginal. El ataque fue planeado con la labor de inteligencia realizado por medio de mujeres infiltradas. Iba dirigido fundamentalmente contra la base militar de Tarazá, que es el puesto de mando del Batallón de Infantería Número 10 Girardot, y está ubicado en uno de los cerros que circundan la población. Para ello, más de 400 guerrilleros de las FARC-EP y el ELN se habían concentrado en los alrededores. Con este ataque demostrarían la fortaleza de la subversión de cara a las elecciones de diciembre, la coordinación entre ambas guerrillas y un golpe al Ejército Nacional tomándose el puesto de mando de un batallón. La base es la sede de centenares de soldados que operan en el Bajo Cauca, pero la mayoría de ellos estaban patrullando las montañas y acantonados en campamentos móviles. Eso fue lo que trataron de aprovechar los rebeldes, pues las instalaciones estaban guarnecidas solo por la compañía A con dos pelotones de tropa, unos 80 soldados en total, al mando del teniente Germán López Cortés. El coronel Jaime Fajardo Cifuentes, comandante del batallón Girardot, también se hallaba desde hacía varios días en las instalaciones. Como un elemento distractor, dos columnas de 50 insurgentes cada una atacarían los puestos de policía de Tarasá y Cáceres, mientras para el asalto del puesto de mando se acumulaba una fuerza de 300 rebeldes. Los insurgentes al parecer se habían trasladado en chalupas movidas por remos para no ser detectados, y habían rodeado la base compuesta por tres bloques de dormitorios. En la madrugada del sábado del 10 de noviembre de 1990. El asalto sobre la base comenzó poco después de las 3 de la mañana, con el lanzamiento de una andanada de cohetes contra los dormitorios de la base y la incursión del primer escalón de asalto que contaba al menos con unos 200 hombres y mujeres. Los dos pelotones de soldados encabezados por el coronel Fajardo Cifuentes reaccionaron de inmediato y se ubicaron en sus puestos de defensa para repeler el asalto. De forma paralela, dos columnas de rebeldes entraron a Cáceres y Tarazá. En Tarazá, la estación de policía estaba defendida por solo 13 uniformados, que defendieron su posición en el parque principal, a pesar de que los guerrilleros quemaron infructuosamente una casa aledaña para forzar su entrega. En Cáceres, distante pocos kilómetros del otro municipio, los guerrilleros concentraron el fuego de sus granadas, morteros, fusiles y ametralladoras contra la sede del Palacio Municipal y el cuartel de policía, defendido por solo 12 hombres. Mientras tanto, en el puesto de mando del batallón, la situación parecía controlada hacia las cuatro, pero el ataque arreció con mayor ímpetu después de esta hora con el asalto de más de 300 insurgentes en primera línea. El fuego de lanzacohetes M-72, morteros y fusiles de todos los calibres, se dirigió contra las tropas que se parapetearon en los corredores de los dormitorios y las trincheras que rodeaban el patio de armas. Los rebeldes trataron de forzar la rendición de los soldados, pero estos no contestaron y devolvieron con más intensidad el fuego. A las 4.30, una de las granadas lanzadas por los insurgentes estalló el tanque de combustible para helicópteros y que estaba empotrado sobre una rampa a pocos metros del helipuerto. Una inmensa llamarada iluminó el campo. Poco después, los rebeldes lograron ubicarse a unos 50 metros de las posiciones del Ejército Nacional. El coronel Facardo, quien se hallaba en el puesto de comunicaciones dirigiendo la defensa, trató de contraatacar y se lanzó bajo fuego enemigo a una de las trincheras del patio de armas. Cuando estaba por ganar la trinchera donde lo esperaban varios soldados, fue abatido por un tiro en la cabeza. Eran las 5 de la mañana. Aunque el apoyo de helicópteros o artillería no fue posible de proporcionar en la noche, el combate se prolongó más de lo esperado por la resistencia de los militares y dio tiempo a que sobre las 6 y media llegara un primer helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana a asistir a las tropas en tierra. La comunicación no se perdió en ningún momento y esto permitió a los uniformados permanecer en contacto con los mandos de la brigada en Medellín. Precisamente tras una breve pausa de 30 minutos, los guerrilleros reanudaron el hostigamiento a esa hora. Sin embargo, después de las 7, los soldados al mando de sus suboficiales lanzaron el contraataque mientras continuaban el sobrevuelo de los helicópteros en el área. Los subversivos, al ser desalojados de sus posiciones y ante la proximidad del resto de las tropas del batallón que se hallaban patrullando el área, se replegaron por el río y las montañas vecinas sin haber podido tomarse el puesto de mando ni los dos cuarteles de policía. En las trincheras quedaron los cuerpos de dos oficiales y 7 soldados mientras los rebeldes habían dejado 22 cuerpos sobre el terreno. En el rastreo del área, las tropas hallaron 8 cuerpos más y el rastro de numerosos heridos calculados en torno a los 60 o 70. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.